del ex Conservatorio Nacional de Música y hoy distinguido por la nueva Universidad Nacional de Música del Perú el maestro Francesco Petrosi señor presidente y señor prefecto como representante político de nuestro gobierno dándole los siguientes representantes reconocimiento y gratitud a los sectores del Histórico Logro Universidad del Arte para la Escuela Superior Autónoma de Villas Artes del Curso ahora Universidad Nacional Diego Quisellino siendo presidente Comisión Cultura y Patrimonio Cultural congresista Francisco Petrosi Franco gracias por hacer del Cusco sede de la primera Universidad de Arte del Perú Cusco, Perú 16 de agosto de 2017 firma consejero delegado regional profesor Marzano Guarata Lima firma el doctor Elías Meléndez Villasco director regional de educación firma el prefecto del Cusco gracias aplausos 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 aplausos